La Iguana.tv Primero en la lista es Gerardo Blay El segundo, pero con más fuerza, es Manuel Rosales Estoy diciendo así con clarito como lo estoy diciendo Estados Unidos es muy pragmático Hasta hace... ¿Cuándo se fue Juanito Alimaña de aquí? Hace como... no un año todavía, ¿verdad? Hace ocho meses ¿Quién era el de Estados Unidos? Juanito Alimaña para todos Ahora van a defender hasta que no esté ¿Y cómo no está? Ahorita porque no va Y viene otro Y viene otro, los gringos son así Tercera, aunque usted no lo crea, Delsa Cuarto Cuarto ¿Usted sabe este pajarito que dije ahorita? Guanipa Quinto Cuarto, Guanipa Quinto Una persona de la absoluta confianza de María Corina Pero que nadie quiere LaIguana.tv La verdad hecha tendencia Quinto La verdad Hecha tendencia